Me buscaste las costillas Yo saqué los pies del testo Me pusiste de rodillas No está mal para empezar Pero supe reaccionar Sin causar más desperfectos Te lo puedo demostrar Me he salvado en el descuento Con mi prueba, una vez más ¡Desafíame! 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 Sufro inestabilidad Me ponías de los nervios Me dejé manipular Inconstante hasta los huevos Inflamable No toca ¡Desafíame! 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 Desafía, desafía me Desafía me